Una mujer se quitó la vida de un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió cuando el reloj marcaba las 9.40 de la noche del viernes al interior de una vivienda ubicada en la Manzana 17, casa 44, del barrio Mareigua de Beidupar. La mujer que respondía al nombre de Ingrid Paola Mesa Olmos fue encontrada muerta por sus familiares, quienes tras el atroz hallazgo llamaron a las autoridades policiales. De acuerdo al informe de las autoridades, la víctima de 50 años, oriunda de Barranquilla Atlántico, fue encontrada en el piso con disparo a la altura de la cabeza al lado izquierdo. En el lugar se halló un revólver calibre .38 largo especial marca Kohl con cuatro cartuchos y uno percutido, el cual se halló en medio de las piernas, informó la policía. Allegados a Ingrid Paola Mesa manifestaron desconocer los motivos que llevaron a la mujer a poner fin a su vida. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Beidupar. Ricardo Rojas Osorio Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia ¡Gracias! ¡Gracias!